Entonces, un fuerte aplauso para comenzar con esta huevada. Daba la señal a la cruz para que te vaya bien en tu trabajo, hermano. Muchas gracias, hermano. Tú siempre, hermano. Me hiciste la bendición, ¿no? Permíteme a mí también. La tuya es más larga. La mía es más larga, hermano. Yo tengo más fe. Ah, ok, ok. Yo tengo más fe. ¿Tu mamá te solía hacer la bendición? No la que yo hago, pero sí la... Sería muy raro. Ese es su hijo. Es la paloma, hijo. Es la paloma. Es el pájaro. Es el pájaro. El Espíritu Santo. ¿Usted qué quieres hablar? Estoy hablando, coño. Estoy hablando contigo. Ay, ya. ¿Tu familia sí era bastante religiosa? Bueno, mi mamá me enseñó a persignarme cada vez que veía una iglesia, ¿no? No, ok, ok, ok. Más allá no es de iglesia todos los domingos. No, no, no. La hueva, la hueva. Ok, ok, ok. No, no, ¿tu mamá sí? ¿Mi mamá qué? O sea, si era muy religiosa, digamos. No, no. Yo creo que mi mamá no... O sea, sí lo fingía para la sociedad, ¿no? Hipócritamente. Mi mamá era hipócrita. Mi mamá era una hipócrita que decía así, con el perdón de Dios, ¿no? Que Dios, felizmente, ¿no? Este, gracias a Dios. Esa me llega al pincho, huevo. Bueno. Esa me llega al pincho, ¿no? Que sí pude ir a tu show, gracias a Dios. No. Es gracias a ti y a tu esfuerzo. Exactamente, huevo. ¿Acaso Dios está diciendo... No, ya le toca ir al show, hay que darle una platita. Dios está diciendo... No, sí, hay que yapear, hay que yapear. Claro. Dios no te yapea. No. Dios no te yapea. No te llega un yape, Jesucristo. No, pues, huevo. Un tunqui quizá, ¿no? Porque es un pajarito. Claro, podría ser. Podría ser. Pero no es que Dios te ha permitido. No. Ah, si me compré mi casita, gracias a Dios. No. Acuérdate, todas las noches que pasaste trabajando. Exactamente. Todas las horas extras que llegaste, las puteas de tu jefe, gracias a eso que tú te has comprado una casa. Claro, pero huevo. Gracias a Dios. La gente también va tirando. Ay, Dios. Ay, Dios. O sea, a veces yo siento que soy Dios, porque cuando estoy tirando, me dicen, Dios, Dios. Y yo le digo, ¿qué pasa, hija mía? Perdón. Ah, ¿tú le respondes? Respondo. Ya la confieso, hermano, pa. Y ahí le hago a bendita, ¿no? Pero... Pero es hipócrita. Meter a Dios en nuestras cosas es hipócrita. Es lastimoso. A mí me jode. Pero tal vez esta chica con la que estás teniendo, pues, un encuentro sexual... Ok. ...está aprovechando ese momento para disculparse con el señor. O sea, peca y se disculpa. Peca y se disculpa, ¿no? No, pero peca porque mentira es pecado. Ok, claro, claro. Yo creo que ella, como está... Ay, ay. Ella sabe que está mintiendo. Ok. Entonces le pide perdón al señor por... Por el pecado. Claro. Tienes toda la razón. Ay. Disculpe, señor, disculpe. Disculpe. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Claro, perdónalo. Claro, claro, claro. Qué religiosa es ese momento, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces así es una... A veces metemos de más a Dios en todas nuestras cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Gracias a Dios. No, no, no. Con huevas. Sí, mi mamá no era muy religiosa. También decimos... Pero sí cumplía con comer mi turrón en octubre, ¿no? Y esas cosas. Pero eso no... Yo creo que el señor Lomilaro recibe... No, ahí su porcentaje de la tajada de la venta de turrones. Sí, de todas maneras. Si no, ¿cómo hace para descansar todo el año y trabajar un mes? Tiene que estar ganando de los turrones, hermano. Ese es buen influencer, ¿no? Ese es bueno, mira. Buen influencer. ¿Quiere vea todo el año y trabaja en octubre nada más? Ya está. Ese debe recibir su tajada de los turrones. De todas maneras. Claro, claro. De todas maneras. Estampitas, todo. Él tiene su negocio. Claro. Pero es que metemos a Dios mucho, metemos a Dios mucho. Siempre decimos, por ejemplo, cuando te discutes con alguien, ¿no? Por ejemplo, discutes con tu mujer, ¿no? Y estás diciendo, no, pero ¿qué? ¿Por qué ha llegado tarde? ¡Por Dios! Como si Dios te hubiese retrasado, ¿no? ¿Por qué ha llegado tarde? ¡Por Dios! ¡Se le ocurrió aparecerse en mi camino! ¡Es Dios! ¡No puedo llegar más temprano! No podía decirle que no a Dios. Si Dios me llama, estoy para Él. Claro. Por Dios. Por Dios. La gente le adjudica cosas que yo... Yo creo que Dios se ha cansado. Bueno, la hipócrita de mi mujer. Cuando tuvimos la entrevista con el padre que nos iba a casar, el padre dijo, ¿hace cuánto que no te confiesas, hija mía? La mamá dijo, sacó su calcón, así como... Será más de un mes, padrecito. ¿Más de un mes? Más de 10 años no se confiesa esa maldita. ¿Pecadora? Más de un mes. Exagerando. Ahí pecó de nuevo. Ahí pecó de nuevo. Por la hueva fue esa conversación. Más de un mes. ¿Tú hace cuánto? Yo no me he confesado ya nunca más. ¿Yo? Hace muchísimo. Desde la primera comunión, hermano. Estás cargado, ¿eh? Sí. Ni mi matrimonio no me confesé. No, es que yo también ahí le solté la suya, pues, ¿no? Al cura. Estamos de gira. Tú le dijiste, mire, padre, no me he confesado, pero siempre le rezo a Santa Rosa. Claro. Yo no, padre, pero el que se va a tener que confesar es usted. Claro, claro, claro. Sin pecado concebida. Sin pecado. No, pero es que ahí, tú sabes que hay, dentro de la iglesia también hay un poquito ahí de, ¿no? De mucha platina. Antes tú podías comprar tus, este, el bolo, no, no, la absolución, ¿cómo se llamaba? El bingo, el bingo de la iglesia. No, tú podías comprar tu libertad de pecados y también comprar tu terreno en el cielo. En la Edad Media se podía comprar. ¿Ah, sí? Se podía comprar. Más o menos, ¿arriba de qué distrito hubieses comprado tú? Mira, a mí me gustaría como un distrito donde no había mucha bulla, ¿no? Así como la Molina. La Molina, pero ya metidito, ¿no? Para morirme. O sea, arriba de un cerrito de la Molina, a mí me gustaría vivir. Ok, pero en la Molina, en el cerro, hermano, hay fiesta todos los días. Tienes razón. No, ahí sí hay bulla, hermano. Chaclacayo, chaclacayo, entonces. ¿Y los mosquitos? ¿Arriba? ¿En el cielo, en las nubes? ¿Los mosquitos caminan, acaso, señor? Tienes razón. ¿Qué hacen los mosquitos, señor? Vuelan. No, cuando tienes razón, tienes razón. Si no, tengo que comprobar nada. Es un dogma Efer, hermano. ¿Dónde hubiese comprado mi terreno en el cielo? Es una gran pregunta, hermano. Tú podías en la Edad Media. Ahora, tienes la libertad de comprar en cualquier país también, ¿no? Sí. O sea, yo ya tú te cerraste los distritos de acá, ¿no? Pero... No, pero imagínate comprar, no sé, en Alemania, en París. No, 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 no me gusta. Quiero acá. Yo soy... A mí me gusta el Perú. Yo estoy feliz de vivir acá en Perú. Ok, ok. Tú también. Tú no podrías vivir en otro país. Tú eres muy peruano, se nota. No. Lo digo porque es por tu... No, no, por tu corazón. No, no, no. Lo digo porque a ti te encanta siempre... Ah, eso sí. Cuando nos vamos de viaje no soportas. Por eso lo digo. Todos los países son una mierda. Claro. A excepción del mío. No me acuerdo de qué estábamos hablando. No, de nada. Iniciamos hablando de Dios, creo, ¿no? Iniciamos hablando de que todo el todo. Metemos a Dios en todas partes donde no tiene por qué estar, güey. Puta madre, ¿no? Pero deben haber casos donde no aplique, hermano, ¿ah? ¿Qué? Que te... O sea... Que el gracias a Dios... No podemos estar usándolo para todo tampoco, ¿no? Pedimos un alto desde acá, ¿no? A la población de usar, por favor, este gracias a Dios. A mí, por ejemplo, me parece muy mal que yo sé que los delincuentes, antes de hacer una felonía, ¿ok? Dices del arte robar gatos. Exacto. Prosiga, por favor. Se encomiendan a Dios. Bueno, yo tenía un amigo. No me sorprende. Tenía un amigo que siempre agarra y decía, este es la última, papi, te lo juro. Siempre decía que era la última, hermano, y nunca fue la última, hermano. ¿Nunca fue la última? Nunca fue la última. Sí, güey, vamos. Se encomiendan a Dios. Sí, sí, sí. Los churros son muy religiosos. A ver, chico, vamos a entrar a un tambo, pero antes... No, hombre, padre. Y se persigna, claro. Que todo se haga bien, que no haya ninguna baja. Si hay que matar a alguien, que se vaya con Dios. Claro. Imagino que ellos tienen también este... Usan esas huevadas, ¿no? Puto, le di tres balazos, huevo, y no se murió. No te creo. Por Dios, huevo. ¿Por qué metes a Dios en Dios? Claro, tienes razón. Hay lugares donde no podemos meterlo. No podemos meterlo. Dejemos llamar a Dios por las huevas, hermano. Dejemos llamar a Dios. Dejemos llamar a Dios por las huevas, hermano. Cuando uno es chivolo, lo llamo por las huevas. Cuando uno es chivolo, lo llamo por las huevas. Por favor, Dios, escribes tu carta. Diosito, Diosito, quiero un PlayStation. Pero te has equivocado en las costumbres. ¿Tú le pedías a Diosito, hermano? Es que a mí me dijeron que Dios era el jefe de Papá Noel. A mí me dijeron que Dios era el jefe de Papá Noel. Que Jesús era el jefe de Papá Noel. Yo le escribí pocas veces. Porque yo me enteré como a los seis años, así, siete años, que era mi abuelo. Cuando mi abuelo todavía tenía piernas. Entraba en cuclillas. Luego ya no pudo entrar en cuclillas, ¿no? Claro. Y la última vez, Rodolfo lo tiró por la chimenea, ¿no? Cayó ahí como un pobo. Claro. Era el señor que era de Papá. Era el señor que era de Papá, le habían quitado sus dos accesorios. Tengo los rebalos acá, abre. Pá, le abrían la tapita acá atrás. Puta, es que mi abuelo no parecía Papá Noel. Más bien parecía el Grinch. Claro. Era una persona así toda... Mi abuelo era muy delgado. Era chupado, así como bien chupado, con sus piernas flacas. Parecían muletas en lugar de piernas, weón. Entonces no parecía Papá Noel ni cagando, weón. ¡Mierda! Mataron un niño. Por Dios. Por Dios. Es un sacrificio, ¿no? Es un sacrificio. Para que le vaya bien. Es un sacrificio, ¿no? Fine quitado, simplemente. Claro que sí. ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo, no me acuerdo de qué estábamos hablando. En algún momento Dios debe decir lisuras porque reniega ya, ¿no? Ya está harto, ¿no? O también debe ser como que está ya enojadísimo, ¿no? Por ejemplo, agarra y ve la guerra entre Rusia, ¿no? ¿Cómo era? ¿Polonia? Ucrania. Ucrania, ¿no? Claro. Rusia y Ucrania. Y se molesta, pues, ¿no? Y dice, carajo. Yo vine al mundo por los pecados. Me crucificé. Y ustedes se vuelven a pelear por mi puta madre. Y María, ¡ey! No, es que mire esta mierda. Le voy a decir a tu papá. Ese de mi papá es José. Y José ahí como... Yo ni quería estar en la Biblia. José no quería estar. José no quería nada. José estaba tranquilo haciendo sus días. Le chutaron un hijo. No, no, no. Yo estaba tranquilo. Quería ser ingeniero. A José lo... Le quería ser ingeniero. Le cagaron la carrera. Le cagaron su carrera. José le cagaron la carrera. Claro que sí, weón. José estaba tranquilo, weón. Puta, un día le chantaron un hijo, weón. Estaba tranquilo, weón. No, que tenemos que ir a dar a luz. Obvio, estaba tranquilo. Obvio, estaba tranquilo. Que va a entrar a la cenati. Más, no, weón. Ya me cazan a mí. Mi futuro cazan. Por Dios. Sí, por Dios, por Dios. Ahí se va. Ahí se ha sido. ¿Cómo lo voy a haber jodido ese hombre? Dios mío. ¿Cómo estás? Mira, te voy a preguntar. Mira, entonces se anula. Se anula. ¿Cómo estás con cómo estás? Se simplifican los dos, se van. No, no estamos. No estamos. No estamos. Simplemente no existimos. No existimos, no estamos. ¿Qué tal, maricón? Bien. Una chica me hizo corazones, así. ¿En dónde? Aquí ella. Ella me hizo así, corazones, así. Yo le hice así. Así también, así. Así también lo puedo hacer. Pero podría ser como, oh, Ricardo, tienes unos huevazos, ¿no? Porque mira, el ángulo que ella tiene es diagonal. Ricardo, bien, ¿ah? ¿Estás que me calcula? Bien, bien. ¿Estás que me calcula los huevos? ¿Estás que se te marca? Mira, mira, mira. Efectivamente, sí, sí. Un corazón. ¿Qué le hiciste tú, dices? Así. Como así. Sí, es como un corazón con reuma. Pero este es tierno. Este es tierno, pero el de acá, no. Lo vi el otro día en un chico que hizo así como. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Últimamente está muy de moda esa mierda, ¿no? ¿Qué cosa? Hacer corazoncitos huevaditas en las publicaciones, ¿no? Así como, es así como un poco. ¿Hay modas que no entiendes? Modas que no entiendo. Yo tengo dos sobrinas que hablan en idioma meme. Y lo he descubierto este domingo, que por un tema, pues, ¿no? De que mi mujer me obligó, las invité a comer a mi casa. Ok. Y hablaban en idioma meme, pero te vas a quedar cojudo como hablábamos. ¿Cómo? Imagínate que le sirvieron un poquito menos de causa, ¿no? Habían preparado causa y le sirvieron un poquito menos de causa a una de ellas. Ok. Pero la que recibió menos causa, era la que más causa quería comer porque estaba emocionada de que iba a comer causa. Ok. Ok. Y le llega su plato y la otra parece que le había dicho, ¿no? Uy, yo me muero por comer causa. Entonces la otra le dijo, ah, la mierda mía te han servido menos que a mí. Y se empezaron a joder entre ellas. Ajá. Y a lo que mi sobrina respondió, yo antes de comer causa, ¿no? Yo después de ver mi plato que viene poco. Espérate, espérate. No, te estoy bromeando. Y lo expresó en voz alta. Se puso los subtítulos, dice. Sí, sí, sí. Puso el enunciado del meme. Y luego hizo el meme. Y luego hizo el meme. No, me pareció espectacular. Que sacó el recuadro también, se puso un frame, se puso un frame. Me pareció locazo, 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 locazo. Ah, la huevón, yo no entiendo esa huevada. Yo tampoco entiendo. Qué necesidad de hacer esa mierda, huevón. Pero es que, huevón, así como, puta, en algún momento, pues, se inventó el causa, se inventó todas estas huevadas. Esta es como que la moda ahorita, pero en los colegios debe estar reventando esa huevada. Mi profe pensando que hice la tarea. Mi profe al llamarme. Mi profe al llamarme, ¿no? Uy, qué idioma. ¿Podría aplaudir las personas que en algún momento han escuchado a algún niño adolescente hablar así? ¿Qué? Huevón. No estoy solo, huevón. Claro. Hay más personas sufriendo lo mismo que yo, huevón. Yo sorprendido. Yo pensando que nadie aplaudiría. Me pareció locazo, huevón. Locura, huevón. Por eso no las invito a mi casa. Claro, para que vengan a hacer memes así de mierda. Mejor que los manden. Porque da ganas, ¿no? De apretarle los tres puntos y eliminar publicación. Muere, simplemente. Muere, no debes existir. Claro. Vete a vivir al metaverso y no jodas aquí, en el mundo real. ¿No? Donde estamos los humanos. No, pero ojalá que sea una moda de chivolada y que no sea un nuevo vocabulario para la vida futura. Imagínate, mi sobrina, ahorita, se queda con esa forma de hablar, de expresarse. De acá a 10 años es policía. ¿Usted pensando que no iba a ver que se pasó la luz roja? Yo ponía la papeleta. Ese don tiene todo el derecho de ser policía de mierda. No joda, faltele el respeto. Usted es autoridad. Sí, completamente. Debería quitárselo, ¿no? Sí, sí, completamente. Ponte que sea doctora. ¿Usted pensando que el tumor es benigno? Claro. Usted ahora. ¡Qué moda de mierda! Es una moda de mierda. Te invito, por lo menos durante este programa, a intentar el flow buenardo. ¿Qué es buenardo? Es algo que está muy buenardo. ¿No basta con bueno? Parece que no basta. Mira, en mis tiempos le quitábamos y la vas. Claro. ¿No? Ok, lo intentaré. De verdad, me parece, digamos, obsceno inclusive. No, no. Pero lo intentaré por ti. Ok. Pero bueno, ¿qué tal, hermano? Aquí el otro. ¿Por qué tienes dos tetas ahí expuestas, hermano? En tu polo. No van a censurar el video, hermano. Es como que ya te... No las toques. Es como... ¿Tú le metes así? Estás tocando arriba. Estás tocando acá. No, acá. ¿Tú le metes, tú le metes, este... Digamos? Ah. Bien. ¿Con sonido o sin sonido? Con. Con... Sí. Bien. Rico. Eso es rico. ¿Y a ti también te gusta? Tú sabes que, en teoría... Ah, ¿qué? Amiga. Amiga, chupa tetilla. Escúchame. Amiga, chupa tetilla. Yo no sé si hay una doctora o una sexóloga aquí, pero una de las zonas erógenas del hombre son las tetillas. No me gustan. Pero me dan más cosquillas. Me dan más cosquillas de lo que me gusta. Entonces, no... O sal de acá, pi. O no jodas, pi. Con la tetilla no, cabrón. Con la tetilla no. Sí. Es una buena campaña. Con la tetilla no. Con la tetilla no. Hashtag con la tetilla no. Es que hay un hombre lo que no le gusta. Es una ONG. ¿Te gusta que te besen el poto, por ejemplo? Mira, lo han hecho algunas veces y todo bien. Para mí sí. Yo todavía no me atrevo. No digo que esté mal. No lo rechazo. Y que en ti sí sería un beso negro. No, no. No, gracias a Teopi. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo digo porque tú me has contado que a ti te gusta luz apagada. Entonces... No, no. Tú estás confundiendo. Yo no había segunda. No había segunda intención. No, no, no. No, segunda intención no. Según que sí. Pero te digo que te confieso que es una cosa, es un placer diferente. Permíteme, no solo quedarme con tu testimonio, voy a pedir un pequeño censo en la sala. Ok. De que si hay un hombre al que le gusta que le besen el potito... Y que sea un bien hombre, no tiene nada de malo. Un beso negro. Al hombre que le guste un beso negro, si ya se atrevió a que le haga un beso negro, no creo que le dé vergüenza aplaudir. No, ¿podrían aplaudir los hombres que alguna vez le hicieron un beso negro y que les gustó? Mira, mira, si hay. ¿Ves si hay? Mira, hagámoslo de nuevo. Te vi, te vi, te vi. Hagámoslo de nuevo. Te vi. Hagámoslo de nuevo porque ya aplaudieron tres, cuatro. Ok. No, no, Jorge. Jorge. Jorge, tampoco los que atenten. ¿Te provoca? Dime, ¿te provoca? ¿Sí te provoca? ¿Te provoca? A ver, aplaudan los que les han hecho y les gustó. ¿Aplaudan? ¿Otra vez? Uno y dos. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy seguro que más, pero no lo quieren aceptar. Tú, tú. ¿Tú aplaudió? Tú aplaudiste. No, y la señora está diciendo, sí, yo, yo fui. Yo fui. Yo fui. Ahí está la señora, el país ha comido churros, señora. No, lo peor es que tiene braques, hermano. Tiene cuarto. Ya le quedé un borroides por la huella. De la edad, inmediatamente. Inmediatamente. Ya, pero hay, a los que no han aplaudido, porque yo sé que son más. Yo sé que son más también. Ya, a eso no lo respeto. Yo prefiero decirte no, todavía no me atrevo. Claro. Pero no me niego tampoco. No digo que esté mal. No es algo que lo pida siempre o no es algo que tampoco que me guste siempre, ¿no? Sino que ha sido un par de ocurrencias y ya está y lo disfruté. Y si tú sabes que no estás en condiciones de permitir que te den un beso negro, no por evidentes motivos, pues no, de higiene. Higiene. Está bien. Tú simplemente le metes su... Claro. O tú dejas que en la buena no soy manche Nutella y toda la bobada. Porque sería buena técnica, ¿no? Que a pesar de acá te gusta el beso negro, te gusta el beso negro, dale, 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 mami. Estoy limpiecito estoy. Mételo ahí. Qué asco, Jorge. No, no. Qué gran representación, hermano. No, no. Responde la pregunta. Si tú sabes que no estás en condiciones, adviertes. No, no, no. O sea, digo que no, no. No le niegas nada, pero con tu cuerpo vas evitando las cosas. No, hago una guillotina ahí. Y le agarro la nariz así. Y de ahí golpe en la frente. Bueno, sí. Yo nunca digo nada. Yo siempre con mis movimientos le digo que no puede hacer ciertas cosas. A que tú juegas charada mientras canchas. Claro, claro. No, no, no. Claro, sí. Ponte que estamos ahí como que de costalillo los dos, cara a cara, chapando. Pa, pierna acá, pierna, regresamos, pa, pum, escarabamos un poquito, a ver cómo está la zona, ¿no? Ajá, limpio, todo. Perfecto. Es importante. Control de calidad, primero. Tienes tu carnet de sanidad, efectivamente. Pa, seguimos, pa. Exacto. Ya puedes postular durante tres meses a cualquier trabajo. Área de fríos, congelados, en cualquier momento. Y ponte que yo, pum, pum, pum. Y yo siento que como que mi mujer se va a meter ahí su, este... Su zambuida. Su querida de Juan Gabriel en karaoke. Ajá. ¿No? Entonces yo veo como que baja y yo, fuck, como que la regreso, ¿no? Porque uno sabe en qué momento tiene su pene, pero, hermano, ahí que lo han, este, ¿no? Empanizado. Empanizado con queso parmesano ahí, ¿no? Que tú, ¿qué son estas manchas blancas? Claro. En qué momento comí alfajor y se cayó el coco, ¿no? Es como... Claro, claro. ¿Qué son? Pene cocada. Claro, ¿no? Claro. No me baño desde el lunes, también pene es abusivo. Ah, es abusivo, pues, claro. No te baño desde el lunes, te pajeas dos veces al día. ¿Cómo no vas a tener el pene así, pues, hermano? Claro que sí. Glaseado, glaseado. Claro, claro. Claro. Que está listo y para propaganda de la casa del alfajor, hermano. Está, pero... Sí, sí, sí. Blanquito, blanquito, blanquito. Sí, 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 claro. Entonces cuando yo sé que el pene está todo destruido, hermano. Claro. Entonces evidentemente lo veo como que pala. Entonces volteo, ¿no? No le digo... Un poquito de artes marciales. Discúlpame, pero, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Igual coincido contigo. Igual siempre, pues, yo cuando... Yo sí soy conchudo, ¿eh? Yo estoy así, pam, pam, pam. Y le digo, no, un ratito. Primero mi... No voy a lavar el culo. No voy a lavar el culo, ¿no? Claro. Una duchita, ¿no? Y pa, y me meto mi ducha, todo. Y ya regreso a esta dormida, ¿no? ¿Está bien cuánto te demoras en bañarte, hermano? Y entonces estás bañando, pones música, te olvidas de toda la huevada. Dos horas después sale... Mentira, 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 pero sí. ¿Nunca te ha pasado que se ha dormido? ¿Está dormida? ¿Que has regresado? Sí, me ha pasado. Claro, claro, claro. Me mandó, una vez me mandó, estábamos así como que a punto, ¿no? Estábamos a punto de sacarnos la mierda, pones. Claro. Estábamos listos, luego no me había amenazado. ¿Ya, pés, entonces qué? ¿Ya, pés? ¿Parao? ¿Ahorita, pés, concha tu madre? ¿Parao? ¿Ya, pés? ¿Parao? ¿Profunda? ¿Ya? Estoy mojada, mira, estoy mojada. Mira. ¿O no me toques la campana? ¿No me toques la campana? No. ¡Cállame, pés! Te estoy diciendo que me caches, pés. Está bien, pés, pero ¿no tienes hambre? Espérate, pés, vamos a comer algo primero, pés. ¡Ah, madre, jón! Anda a comprar, pés, de una vez, rápido, pés. No, no, voy a frío, huevo, voy a frío, huevo. Te regresé con mis dos platitos de huevitos, pés. Puta, querés la cagada, también. A lo pegas ese. Amor, tu huevo. Mañana, gorda. No, el huevo de acá. Ya, ya sé que te dormiste, pues, ¿no? Entonces, sí, 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 me ha dicho la que se hace la dormir. Claro, sí, sí, sí. Ha pasado. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado que me han despertado. Yo me quedo dormido y me han despertado. ¿Cómo así? Yo, o sea, este, ponte que... Amor, ya volví. Claro. Es que a veces pasa, ¿no? Como que también las chicas a veces también están con una, pero, hermano, que eso... Están con el huevón que tú le bajas el pantalón y dices, ¡Hala, mierda! Te han tirado basura en la concha. No, a veces las chicas tienen que tú bajas ahí a meter tu respetida sopita, ¿no? Tú bajas y de la nada la vagina te dice, ¡Imbécil! ¡Sí! ¡Mercuchita! ¿Qué haces aquí? ¡Mercuchita! Oye, basura. Oye, basura. ¡Mercuchita, peínate, por favor! No, o... Ese cabello. O normal. O que se enredan con tu cabello. Pero, ponte, han trabajado todo el día, ¿no? Trabajan en oficina, todos han estado sentados, han estado... Y uno que está con la calentura, de repente, ahí también, ¿no? Ahí, ¿no? Claro que tú... Uy, amor, uf. Claro, ¿no? Que tú dices... Estás macerada, ¿no? Estás macerada. Está claro. Claro, sí. Qué normal. Yo voy. ¿Tú vas? Yo voy, mano, con todo. ¿De verdad tú vas? Ok. No hay motivo, hermano, que no me permita. No, sí, sí, sí. Yo no encuentro motivo. Pero a veces pasa que las chicas se sienten incómodas. Ah, sí, eso sí. Porque ellas saben, ellas saben, tuta, que tú le bajas el pantalón y le llegas hasta acá, ¿no? Se baja de mamá y... Ella misma se caga. Ella se conoce, la chica que no se suele... Y se baja así. Uf. Y llora, a veces lloran, ¿ah? Te juro. A veces tiene concha cebolla, porque tal. Y te dicen, y te dicen, un ratito voy al baño. Es un ratito voy al baño, él me vuelve a la concha. Me vuelve a la concha, me vuelve a la concha. Claro. Eso, mira, todas las chicas han dicho así. Yo, yo... No, que me voy al baño, que quiero estar cómoda. Es... Mira, como... A ver, una chica ha gritado, ¿eh? Tú sacaste la ducha, ¿ya? Tú sacaste la... Huevón. Mira, mira, hombres, ¿ah? Se van a acordar de mí, ¿ah? Memoricen en qué dirección dejan su cepillo dental en el vasito del baño. Memoricenlo. ¿A que hay chicas que se están cepillando la concha? ¡No, huevón! Sino que agarran y ven el vasito del baño y es más fácil con un vasito, pejodón. Se sientan en el water y todos ellos sacan el cepillo, agarran el vasito. ¿Con el agua del water? No, con el agua del water no, del caño, no seas huevón. Si tú estás remojando, huevón. No seas huevón. No seas huevón, con el agua del caño hacen así, hacen así. ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo estás, eh? ¿A que ir lavándome la concha, vecino? No, la gente te vio recargar en el water. Ok, fallé, fallé, fallé. No me recargues en el water, por favor. No, fallé. Hacen y se lavan con el agua del caño. Yo cuando orino, pichi, pichi, transparente, blanquita, yo no bajo la palanca, hermano. Así que si alguna vez mi mujer se remojó la concha en el water. Yo le he sopeado mi pichi. Ya, ok. No, 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 se agarran y se lavan así como que pa, pa, ¿no? Le meten aquí y luego dejan todo casi ordenadito para que tú no te des cuenta. Pero después agarras tú el vasito, también te enjuabas la boca en la mañana y dices... Está agarrado el listerine. El listerine es de otro sabor, ¿no? Claro, claro, claro. Él se ha vencido el listerine. Entonces ya ha pasado que se ha demorado mucho, de repente, en ese trámite y yo me he quedado dormido. Bueno, hermano, ¿qué tal? Deja de hablar pichulada. Me preguntaste cómo estabas, cómo estaba, y yo no sé qué dije y llegamos a esto. No sé por qué. Sí o no, tú comenzó el cómo estaba. Sí, ¿y tú cómo estás? ¿Te ha pasado algo? ¿De verdad? ¿En tu vida? Bueno, aquí muchos se van a sentir identificados, ¿no? El otro día que estaba manejando en Orlando... Hermano, durante dos horas o tres horas fui un peruano de mierda. Fui un peruano de mierda porque me dieron carro en una ciudad en la que el orden funciona. Donde habían reglas que aquí no pasan, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que me pasó, que yo estaba manejando, estaba como en una media carretera. No era carretera, era la Javier Prado. La Javier Prado. Highway, creo que sí. Pero sin tantos carros. Estaba tranquilito. Siempre que llegaba el semáforo era el primero en el semáforo. Ok. Tranquilo. Pero era una avenida P4, cinco carriles. Entonces, está el rojo. Y yo digo, no, acá hay que respetar, pero no. Ni que fuera el Perú. Acá también hay que respetar. No, se debería. O luego tú estás en el rojo y una moto pasa. Y dices, hey, amigo. El rojo también es para ti, güey. Entonces, yo estaba en el rojo primerito. Ok. Pegado a la derecha. Sí. Porque yo iba a voltear a la derecha. Ajá. Y eso me reventaba en el claxon, man. Pero... Y yo miraba por mi espejo y era un gordo colorado atrás. Aunque acá tenía un McDonald's en la barriga apoyado acá. Yo como que lo miro y le meto la mirada como para que me vea por el espejo, ¿no? 30 segundos, 20 segundos después, dos carros más atrás del gordo. Ajá. Se unen al reclamo. Ajá. Estaba como que trataba de comunicarme con ellos como diciendo, puta... Mira, si yo me paso, nos pasamos todos, pero ya nos cagan a los cuatro. Claro. No me vas a tocar para yo pasar el rojo, hombre. Y de ahí tú te quedas acá parado, me cagas. Estoy hablándole al espejo, yo. Me cerré. Justo en esa discusión, cambia a verde, me voy y voltó a la derecha. Ajá. Siguiente semáforo, hermano, tenía que volver a voltar a la derecha. Me paro ahí primerito, yo respetándose. Ah, ah. Esta puta, ¿qué le pasa esto, concha de sumario? Empecé a dudar, si el rojo era verde y el verde rojo. O qué chucha no estoy extendiendo yo. Tuviste como un caso ahí de daltonismo, ¿no? A la empresa esta que me alquila el carro y yo le digo, oye, acá paran por las huevas. Me dice, ni acá no se van a inventar un operativo, una batida. Solo te pueden parar si hay velocidad, si te pasa la velocidad permitida de los lugares. O si te pasas alguna señal, ¿no? Y toda la huevada. Y eso sí, importante. ¿Tú eres de Perú? No, sí, de Perú. Cuando veas un letrero que diga stop. Stop. Estopéate. Claro. Estopéate y párate un rato. Porque yo sé que en tu país, tú pasas nomás, ¿no? No. Letrero que dice pare, pasas. Y dice colegio, más rápido. Acá sigue el stop, ese stop y te paras. Las cuatro llantas detenidas, ves que no hay nadie, pasas. Ok, nada más, nada más. No hay batida, así por las huevas. No, no hay nada. Pero no me dijo nada del rojo, hermano. Entonces yo estaba en ese segundo semóforo. Yo estaba como, ¿qué quieren de mí, hermano? Le bajo la luna y le hago una señal como... O andate a la foggyu de tu madre. ¿A la foggyu de tu madre? A la foggyu de tu madre, hermano. Por si no me entiende una, me entiende la junta. O andate a la foggyu de tu madre. Puta, otros tres, dos, tres carros se suman y me reventaban el clax. Te dije, puta, en la misma discusión, cambia verde, sigo con mi cabina. En la siguiente te decía que volver a doblar. Ya te estoy hablando, pues, de diez minutos, ¿no? Tenía que volver a doblar. ¿Cómo, pero estás yendo en círculo? ¿Qué chucha pasa? No, me queda una para ir en círculo, me queda una. Porque justo acá está la cochera, peo. Solo que si ves un corte en el grifo no puedes cortar tampoco. Acá sí. Si tú ves grifo acá. Acá si tú ves que está rojo, agarra el grifo. Claro, te metes por el Primax, sale por el Primax también. Atropellas a un grifero y sigues tu camino. Y sigues tu camino, güey. Si el grifero está llevando un jodó, se lo quita, sigue caminando. Acá sí. Acá sí. Entonces, en la tercera, también tenía que voltear a la derecha. Pues dije, me voy a aguantar. Entonces, estaba yo en el carril de voltear a la derecha. Pero como que, puta, había dejado un espacio como para cinco carros. Prendí mis luces intermitentes, me quedé ahí. Y efectivamente viene un huevón. Llega, prende su luz direccional para la derecha. Está en rojo y voltea. Dije, ha besado, ha besado. Viene en dos, tres, hace lo mismo. Matemática simple, hermano. Se van, se van, se van. Simplificación. En rojo puedo pasar. Hermano, eres un... Eso, uniendo lo que me han reventado el clausen y los otros dos rojos. Eso para mí es paz. Claro. Si hay un niño cruzando, pasa igual. Claro. Aquí no hay ningún letrero que ya no puedes atropellar niños ni nada por esto. No. Y a mí el señor Camelcrio me dijo, respétalo en letreros. Claro. No hay ninguno que diga, no atropelles niños. No. Pase, peón. ¿Me gusta? Pase. Pero hay mucho tiempo en los semáforos, en los que están rojos en todos lados, hermano. Rojo acá, rojo acá, rojo acá, rojo acá, rojo diagonal, rojo acá, rojo acá. Pero un ratazo. Se dan 45 segundos, peón. Como me había quedado la enseñanza de que en rojo puedes pasar. Le metiste con todo, dices. Pasé, pues. Pero en esa oportunidad no iba a voltear a la derecha. Te parece que la regla solo era permitida. Si volteabas a la derecha. Menos mal para mi suerte, hermano. Porque cuando yo crucé, escuché como de los seis carriles, hermano, porque había dos diagonales y los cuatro acá todos... Me tocaron bien clasos. ¿Qué tal? ¿Cómo estaban? Pase, nomás, ustedes no saben. Cuando estés rojo, pase, nomás, pase. Pase, échalo, pase. Yo soy de acá, yo soy de acá. Me he parado dos minutos a ver cuántos pasaban, han pasado. Entonces, puta, en el siguiente... Me paré en un grifo para comprar un cargador porque no tenía cómo cargar el celular en el carro. Y para mi suerte le grifo hablar español. Le digo, échale una pregunta, Leo. No me dejan dormir, no me dejan dormir. Cuando estés rojo, ¿me paro o paso? No entiendo. No, tienes que parar, pues, obviamente. ¿Por qué ya me revientan el claxon? Le digo, no, es que si volteas a la derecha, está permitido pasar el rojo. Siempre y cuando voltees a la derecha, puedes pasarte el rojo. ¿Así? Entonces, ya yo como peruano empecé a sacarle la vuelta, ¿no? Como volteo a la derecha, pero... No, yo estaba volteando, jefe, pero me llegó un mensaje de mi mamá, tuve que regresar, entonces... Entonces, puta, durante unas horas, hermano, decía un peruano de mierda. Después, contrariado, hermano, con las velocidades, ¿no? El letrero decía, vamos, puta madre, 45, ponte. Velocidad máxima. Entonces, puta, yo estaba a 45, pero ese letrero, yo estaba viendo mi wey que estaba en kilómetros por hora, este estaba a millas por hora, que vale el doble, creo. Entonces, por un momento me he hueviado ahí con las velocidades. En algunos momentos estuve muy lento, en otros muy rápido, más de lo que debía. Entonces, me he hueviado ahí durante un buen rato. A mi suerte no me paró ningún policía, porque ahí sí me iba la mierda. Imagínate, huevón. Puta, si tú le hubieras parado al policía, tú que tienes un inglés fluido. Ya pe... Ya pe vos. Ya pe vocecito. Ya pe vocecito, pe. What? What is, pe? What is what? O sea... What is what? O sea... Your documents. Lo que... O sea... Eat? Eat. No? O sea, lo que yo eat? Yeah. O sea, como pe? Lo que yo eat? El como pe? Eso is... Twenty, twenty. Twenty, güey. Twenty. Twenty. No, es que... Pa, me va a poner la mano... No, no, no. Twenty, forty... Eleven... Five, five. Mi NIP, jefe, ese es mi NIP, ¿qué pasa? Yo no le ofrecio ni mierda, jefe, ¿por qué no me levante falso, pe? Me levante falso, pe, vocecito. ¿Qué inglés de mierda hablas en serio? Ah, tú de qué? Yo hablo español también. Ah, qué bueno, qué bueno, jefe, qué bueno, qué bueno. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha venido aquí a nuestro país? Oh, es que... ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? En Perú. Ok, se nota. Uh, es que... Vocecito, escúchame. Vocecito, ¿qué? No entiendo, vocecito. Red. Red. Go o stop. ¿Por qué? Si ya te dije que hablo español, ¿por qué me hablas así? No entiendo. Ya te dije que hablo español. No entiendes. Yo hablo español. Mira, qué imbécil me ha dado soles. Eso es estúpido. Tenía PG, pero no tenía, no tenía. Estúpido. Pues debe ponerse también su código YAPP, actualícese. Si, pero no que son bien avanzados. Ahí en Perú tienen su YAPP acá. Se le sacan su escudo, ahí está el QR. No es necesario aquí. Ok, está bien. Policies ganaron bien, ganamos muy bien. Bueno, buen dinero. Pero cuando me pararon, hermano, porque me iba a la mierda. No, imagínate, pero no. Me iba a la mierda aún. No, güey. Y tú también, que puta ya, pues, eres notorio allá. Un huevón, un salvavidas en la piscina. Dime. Que me discriminó. ¿Te discriminó? Pero, o sea, es lo que yo entiendo. Claro, porque él me dio... Y dijo, ¿por qué se ha bronceado antes de entrar? No, imbécil. Entonces. Se quiso comunicar conmigo por algo que yo estaba haciendo, pero me vio y dijo, este no habla inglés, ni cagando. Entonces así, tocó su pito y yo volteé y ni siquiera me dijo nada. Inició la charada inmediatamente. Entonces yo me acababa de tirar así. ¡Pum! Salgo, como que vio, y lo veo al huevón. Y me dijo, en charada, que me iba a morir si me volvía a tirar. Lo juro. Es que está prohibido tirarse bombita, P. No puedes. Pero ni siquiera intentó hablar, P. Y me discriminó de arranque. ¿A qué voy a gastar mi voz, carajo? No puede ser. Pero sí, locuras, hermano. Locuras, locuras. Qué bonito, weón. Locuras, locuras. Pero la has pasado bien. Igual, por la velocidad, cuando vi a Miki, me ganó la emoción y le dije, ¡Oh, Miki, una foto, P! Y ya rompiendo la ilusión de todo, me dijo, ¡Claro que sí, chamo! ¿Cómo que no? ¡Chamo! 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 ¡Claro que sí! ¡A la orden! ¡A la orden, chamo! Acá tengo mi moscaherramienta, chamo. ¡Ah, que cae de risa! ¡Qué bueno, hermano! ¡Ay, la mierda! ¡Qué bueno, hermano! Pero la has pasado bien. La he pasado bien. Eso sí, eso sí. Eso sí, ¿para qué, para qué, para qué? Eso sí, me cogió, hermano, la tormenta que acabó con Noé, peón. La que acabó con Noé. Me cogió, me cogió. El iluvio, el iluvio. Me cagó, me cagó, me cagó, me cagó. Me cagó. Que acabó con Noé, pues, ok. Bueno, que justo me agarró manejando y me partí por el sonido del techo del carro. Puta, yo sentía que... Limeños cojudos nosotros. Claro. Nunca hemos visto una lluvia, de verdad, peón. No, no, no. Una tormenta en su puta vida. Y me tocó la de verdad. Vos llovías en los árboles. Y dije, no. Puta, qué salado es mi primera vez. Escuché su mano. ¡Diositos López! ¡Calma tu Sky! ¡Calma tu Sky! ¡Calma tu Sky! ¡Calma tu Sky! Ah, en Estados Unidos tiene que rezar en inglés. ¡Claro, tú! ¡Diositos López! ¡Claro! ¡Logos por Uruguay! ¡Diositos escucha ese buggy y le dio más que Alan, peón! ¡Claro, claro! ¡Claro que sí, peón! ¡Claro! ¡Me queda clarísimo! ¿Me queda alguna duda? ¡No! ¡No estoy! ¡Todo lo que dices es...! ¡Oh, Jesús habla español ahora! Jesús nunca habló español, pero... ¡Ah, pues! ¡No voy a decir que habla inglés! ¡Jesús habla inglés! ¡Hala inglés! ¡Jesus! ¡Hala inglés! Estoy convencido de eso. ¡Hala inglés! Ok, ok. Habla inglés. Vista de... ¡Uy! ¿Quieres hacer lo que te dije? Este... ¿Beso negro? ¿Qué? ¡No, no, no! Ya quedamos en que no... No, decídame, dejaste claro que no estás interesado por el momento. ¡No voy a estar interesado! Yo sé que en algún momento te va a provocar. ¡No, Jorge, no! No, Jorge. Es más, voy a empezar a caminar con el culo al aire. Para ver si por ahí despierto un poquito de homosexualidad en ti que te provoca atacarme. Un poquito como un puma, ¿no? Así como que... Claro. Vamos moviendo el... Claro, sí. No, lo otro. Ah, este... O sea, no... La tercera cosa que te dije. Ok, entonces te parece si vamos... Esa no, esa no. La otra. Entonces te parece si vamos con... La primera, güey. Ah, la de... Ya, ok. Esa. Me gusta. Sí, claro, vámoslo, vámoslo. O la cuarta mejor. Dame la cuarta. La cuarta. La cuarta cosa que te dije. Yo te dije primero miramos al público y luego hagamos... Tienes toda la razón. No hemos mirado al público hoy día. No hemos mirado al público. Yo he mirado un poco. La verdad, he mirado muy poco. Pero por show siempre hay tres, cuatro personas que tienen mucho, ¿no? Mucho que entregar. Claro. Yo he mirado al público hoy día y a mí me gusta que el público hoy día hay bastantes personas mayores hoy día. Qué bueno. Hay bastantes personas mayores y hay bastantes personas que ya conozco. Que ya has visto a cada rato ya. Por ejemplo, ella. ¿Quién ella? Ella ha venido a fácil los últimos 15 shows. A ti te he visto todos los shows. Mira, ponchala para que la gente sepa. Ella, ya... Ella, todo su sueldo es mío. Según la estadística... ¿Qué? La tercera parte... Ah, que tiene mucha plata. Perdón, perdón. Disculpe. Disculpe, señorita. Disculpe, señorita, perdón. Pero de verdad, es que ella ha venido siempre. Ella viene siempre. Este huevón también. Este huevón, ponchamelo. Ponchame este huevón. Ponchame este huevón. Este huevón viene a cada rato. Este huevón viene a cada rato. Yo de verdad ya no sé. Él debe ser el que está estafando gente y metiendo gente acá. Sí. Dos más, por favor. Dos más. Este huevón. El dinosaurio, por favor. Él específicamente no, pero el dinosaurio ha venido muchas veces. El dinosaurio como tal ha venido muchas veces. ¿No quisieras hablar con el dinosaurio un ratito? Hablamos con el dinosaurio un rato. Ok, dinosaurio. No siempre se tiene un dinosaurio, no, mira, después de millones de años podemos conversar con uno. Hola, amigo, ¿cuál es su nombre? Edgar. Edgar Rex. Sí. Edgar Rex. A partir de ahora eres Edgar Rex. Edgar Rex. ¿Esta vestimenta a qué se debe? Estabas en pijama, quisiste venir así, normalmente sales así a la calle, quisiste llamar la atención. Cuando quiero hacer vergüenza, sí. ¿Y por qué quieres hacer vergüenza hoy día? ¿Qué pasa? ¿Es un fetichito? Sí. Ok, ok. No, de verdad. ¿Y eso te trae, o sea, pero por qué, o sea, ¿qué te anima a ti a salir a la calle de esta manera, no tradicional? Bueno, en realidad, en realidad, en el primer show que vine para ver a ustedes no pude la oportunidad de venir con esto, pero fueron a Ica, tampoco pude. y ya, bueno, vine pues. Ok. Pero, lo que sigue sin responder, ¿por qué vienes así? Ah, fetiches. Ah, ok, ok. ¿Con nosotros tienes un fetiche? Ahora, no quisieras que... Pero si tienes un fetiche, te lo cumplo, o sea, no tengo ningún problema. Mira, ¿no te gustaría que el tiranosaurio te chupe el culo? No, ok. Siguiente persona, hermano, siguiente persona, no, no voy a coger. ¿A quién más viste? ¿A quién más viste? No, no, solamente lo vi ahí. Mira la sonrisa de la ceñito, mira, por ejemplo. La sonrisa de la ceñito ahí que... Mira esa sonrisa, mira. Es que es encantadora, mira. Ella tiene como que es una versión como que más avanzadita de la nana Fine, ¿no? O sea... ¿No? Me gusta, me gusta. Qué bonito. Mira, dice que tiene un regalo para nosotros. Si hay un regalo, por favor, recibamos los regalos siempre son los mismos. El de Polo Azul era el que levantó que no le guste el culo, que le chupen el culo primero. Él es el que le gusta que le chupen el culo y ella la chupa el culo, la chupa el culo, poncha para la chupa el culo. Ahí está, ahí está. Y todo bien, no hay nada malo con eso. Ay, gracias a Dios estoy acá. Ven, gracias. No te digo. No, chicos, en serio, quiero agradecerles, venimos desde muy, muy lejos. ¿Desde donde vive Shrek? Desde... Venimos... ¿Desde dónde específicamente, querida amiga? Venimos de California. ¡California! ¡California! Ricardo, casi lloro cuando no te dieron la visa. Casi lloro con tu Ampai de Magali, realmente. No. Sí, sí. No, pero de verdad... Sí me acuerdo de esta temporada. Quiero, quiero agradecerles por todo lo que hacen, por las personas que los vemos de YouTube. En serio, casi me divorcio de mi esposo. No. Porque le daba más tiempo a ustedes que a mí y yo decía, qué groserías escuchas. Jorge, he llorado contigo cada vez que tienes casos y estás con la lágrima acá, yo estoy chillando. nada, tu inglés es bueno, no hagas caso. Yo no hago caso, mami. Es súper y de verdad, gracias por todo lo que hacen por las personas que están tristes, las personas que tienen ansiedad y nada, que Dios los bendiga y que les siga yendo bien. Un fuerte aplauso para mí, un fuerte aplauso. Gracias, mamita, gracias. Está bonito, Está lindo. Bonita bolita de Disney. No se los lleven, este me gusta. Oye, Conchat, no te lleves recón. Solamente te vas, te puedes llevar lo que no me gusta. Ya no encuentro a nadie más, hermano. Yo no encuentro nada más interesante. Bueno, hay un niño con polo verde. ¿Quieres hablar con un niño? Siempre hablamos con un niño. Por favor, ¿vamos con el niño Mike Wazowski? Tienes el polito, no lo he dicho por otra cosa. ¿Verdad? No me había dado cuenta de eso. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Salvador. Jesús Salvador. Mira, qué curioso. El Dios del Panch. Es el Dios del Panch. Ha quedado comprobado. Nuestra teoría está comprobada. Que ha dado una vez más prueba de su existencia el Dios del Panch. Que es el único que existe. Esto fue por Dios. Por Dios. Esto sí fue. La madre me autoriza a hablar con el pequeño menor. Perfecto. Muchas gracias. Juan Salvador. Juan Jesús Salvador. Jesús Salvador. No me lo coge de rango. No me lo cambié de biblia. Mandé otro. No sé por qué me pusieron Salvador si yo no salvé a nadie. Ok. Jesús está molesto. Jesús, tranquilo. Jesús, pero Jesús, ¿por qué te molesta tu nombre? ¿Qué pasa? Yo nací en un Viernes Santo. ¿Naciste en un Viernes Santo? Sí. Por eso tu mami te puso Jesús Salvador. ¿Tú sabes lo que pasa el día Viernes Santo? O sea, ¿sabes qué pasa ese día? No. Ese día matan a Jesús. Y tu mamá decidió ponerte Jesús. Claro. Es lo que pasa ese día. Pero después de dos días más, en dos días más resucita y hace así y comienza la secuela, ¿no? De la historia. Menos mal que no naciste 14 de febrero. Con razón que resucito en el fútbol. ¿Qué? Resucito en el fútbol. ¿Eres bueno jugando fútbol? Sí. Increíble. Una seguridad lo dice. ¿Qué tal el colegio, Jesús? ¿La estás salvando o no? No. ¿Cuál es el cursito ahí que el curso que está flojo? Cálculo. ¿Te enseñan cálculo? Sí. Puta. ¿En qué año estás? ¿En qué ciclo vas? Tercero. ¡Hala, mierda! ¿Pero vas a pasar de año? Sí. Tranquilo. ¿Cuál es el curso que más dominas? Aritmética. ¿Dónde estudias en la... ¿Dónde estudias? ¿En San Marcos? ¿Dónde estudias? ¿Qué colegio estudias? En San Agustín de Antares. ¿En San Agustín de Antares? No, no, no conozco. Oye, Jesús, ¿qué vas a pedir? Ya está cerca, mira, la Navidad. ¿Qué vas a pedir a Papá Noel? Que Latinoamérica mejore. No, sí, está bien. Él estudia en la San Marcos, efectivamente. Soy un niño genio. Un fuerte aplauso para él. Por algo se llama Salvador, pues, hermano. No que el Perúa. Latinoamérica, weón. Este, weón, es Elica y E13. Nadie más. Nadie más. Está así, Ignacio. Qué bestia, weón. Hay que hacer la que yo te dije que hagamos, hermano. Me gustaría. Esto nació porque la vez que te lo comenté, vi un solo mensaje. No te voy a mentir que la gente me está pidiendo, ¿no? Así como hace, Jesús Alzamora y esas cosas. Todos me están preguntando dónde compré esta casaca. Nadie te ha preguntado, la concha de tu madre. Una sola persona me escribió y me recordó el tema y me dijo, ustedes subieron un programa que se llama Los hombres también lloran y nunca hubo un programa que se llame Las mujeres también lloran. Es verdad. En donde las mujeres tengan la oportunidad de quejarse como se quejaron todos los hombres en ese capítulo de sus parejas. Claro. En la primera temporada. Así que los chicos no se acomoden tranquilos, es un momento para disfrutar, ¿ok? Pero voy a abrir esta sección, hermano, y luego pedimos a las chicas que nos cuenten cosas que creen que les pasa a ustedes con su pareja y que a todas les pasa también. Lo que viene a continuación es una deuda de hace más de tres años, hermano, por no decir cuatro. Sí. Porque nunca sacamos a la luz el programa de Las mujeres también lloran. Por eso pido un fuerte aplauso para Las mujeres también lloran. Ella levantó la mano primerita. Mira, qué bestia. Levantó, pero rápido. Ella ya estaba llorando de antes. Estamos contigo, amiga mía. Ese es un espacio seguro. Donde puedas contar tu... ¡Hola! A mí me llega el pincho que... ¡Ey, ey, ey! Primero, primero su nombre, por favor, su nombre. Su nombre. ¿Perdón? Su nombre. ¿Tu nombre? Karolai. Mi nombre es Karolai, sí. ¿Y tu pareja está al costado tuyo? Sí, él es. ¿Él es? Ok. Por favor, trótalo con amor. Oye, soy yo, creo. Es una versión de mi papá con un... Karolai, te vemos molesta, Karolai. ¿Qué te molesta? Me llega el pincho que cada vez que lo necesito se le antoja cagar. Van a ir al baño. Cada vez que lo necesitas... Sí. ¿Necesitas de qué? No, o sea, cuando necesito ayuda con mis hijas o algo necesito se le antoja cagar y con el celular. Está como... Gordo, ayúdala, bebe con su tarea. Gordo, amárale a los pasadores. Lo que sea, siempre está cagando. Sí. Una hora, dos horas, ahí se queda sentado en el celular. Todavía me escribe y me dice Aún no termino. Le manda foto. Le manda foto. Evidencia. Voy 600 gramos. A ver, pásame con el cabón. Pásame, por favor. Es que podría ser mi familia. Así es. Tranquilamente. Es decir, vosablito a mis primos, a mis tíos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? En Henry. Henry, ok. Henry, esta es tu oportunidad de defenderte o confirmar y prometer un cambio de aquí en adelante. Nunca cambio. Su comida me caga, pues. ¿Puedo aquí? Amiga, problema resuelto. Por favor. Por favor. Ya está, ya está. Déjame tele tanto a Ginomoto. Bájale a los lácteos, bájale a los lácteos. Bueno, primer caso, punto para los hombres por este. Un fuerte aplauso. Después de esta sección, viene el Tengo Algo que decirte, ahí hablamos de lo que sea. Quiero reclamos de mujeres, por favor. Con pareja. Con pareja. ¿Qué es ese qué? Arriba. Ahí, ahí. Veo manos levantadas, hermano. Arriba siempre reclamos. Arriba la sección, entonces, juicio de alimentos. Aquí. Ratito, estamos subiendo las escaleras amarillas. Lo cierto es que sí tienes amarillito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Narda. 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 ¿Quién te acompaña es tu novio? Mi enamorado. Tu enamorado. ¿Qué te llega? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás molesta? Me llega que cuando él quiere ir a comprar ropa, yo voy de lo más feliz y le digo, sí, amor, te queda bonito esto, esto. Pero cuando yo quiero ir, está con su cara de poto y me dice, ya no vamos, ya no vamos, aquí ahora terminas. Pero cuando voy sola a comprar, me dice, ¿qué? No me has dicho para ir conmigo. Seguro con quién irás. Molesta estoy. Molesta estoy. Te veo indignada. Indignadísima. Molesta estoy. Amiga, pero si él pone su cara de poto, bésalo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si las mujeres, aplaudan a las que están de acuerdo con la señorita. Aplaudan. Son más. Son más. Puta, es que... Yo detesto ir a comprar ropa solo para... Micrófono a la defensa, por favor. Yo también detesto. Solicito la presencia del señor acusado. ¿El fiscal llegó el fiscal? La demanda. El aburrimiento en los centros comerciales. Tiene la palabra el señor... Preséntese primero, por favor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Johnny. Johnny. Ok, Johnny. ¿Qué pasa? ¿Esto es verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay una reciprocidad? Es que lo que sucede... Yo voy a comprar ropa, pero los fines de semana, cuando no trabajo, literal, yo trabajo de... 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y... Johnny, ¿de verdad no te gusta ir a comprar ropa? Mira, por favor. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá y siéntate. No, no, no. No, no, no. Ven acá y siéntate. Ven acá y siéntate. Ahora yo no voy a emitir comentarios. Muy bien, censúrate. Me censuro. Bueno, oye... Entonces, Johnny, dices que tú vas a comprar ropa ¿cuándo? Los fines de semana, dices. Los fines de semana cuando tengo tiempo. Un polo, un polo, no sé, un pantalón. Claro, un polo, un pantalón, no puedes 16 closets, como la señorita. O sea, tampoco tanto, no estoy aquí todos los días. Ah, ok. Qué pesa también la mía. Y ella de repente se prueba mucha ropa que no compra. Eso es lo peor de todo, que se saca como 20 prendas y al final sale con una. No, no. ¿Un fuerte aplauso para ellos? ¿Qué opinas? Cortaste la entrevista. Yo le iba a preguntar cuántas pruebas. ¿Cuántas, no? Ok. Pero bueno, ya cortaste, ya déjalo. ¿Hay alguno más que quiera arriba? Yo creo que ya se acabó en vista de que las chicas después, ¿no? Ya encontraron solidaridad. Hace rato que está que levanta la mano. Ya atiende, ese es el último. Pero tú eres un hombre. De repente es gay, hagámoslo. Es sobre este, es sobre este tema, ¿no? Es sobre este tema. Sobre ella. Porque después voy a bajar a hablar con... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Kevin. Kevin, dime. Kevin, cuéntame, ¿tu pareja cómo se llama? Cristina. Cristina, ok. Cristo presente nuevamente, hermano. Cristo está en todo, hermano. Cristo está en todo. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es lo que me llega al pincho? De que cada vez que estoy trabajando me llama cada cierto tiempo, cada media hora o una hora cada vez que estoy en una intervención. Eso me llega al pincho, hermano. ¿En qué trabajas tú? Soy policía. Estoy en una intervención, estoy interviniendo y cada media hora me llama. O sea, eso me llega al pincho, hermano. Ahora, esto debe tener un porqué, ¿no? Yo creo que siempre te llamó cada media hora o es a raíz de algo. O sea, cada cierto tiempo me llama 30 minutos o cada hora. Amor, ¿qué haces? Amor, ¿dónde estás? O sea, ya es algo como que... Pero, ¿no crees que la conversación podría solucionar todo? ¿Por qué no la agarras y le dices, amor, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo es? ¿Tú quisiste hablar? Pásenle micrófono a la acusada, por favor. Pásenle micrófono a Cristina, por favor. Hasta la ingrietada y todo, hermano, imagínate. Pásenle micrófono a Cristina. Pásenle micrófono a Cristina. Ahora, solamente quiero decir que la sección se llamaba Las mujeres también lloran. Y ahora lloró. Cristina, estamos contigo desde ya. Desde ya estamos contigo. Se ha metido en nuestra sección, en la tuya. En la tuya. Cristina, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas cada media hora, Cristina? ¿Qué pasa? No, solamente le llamo los fines de semana para que me traiga comida. Es la cena. Entonces, está exagerando el señor. Creo que sí. Porque dice que cada media hora lo llamas. Él piensa eso, ¿no? Bueno, a mí lo que me llega al pincho es que, por ejemplo... ¡Ajá! Vamos, vamos ahí. Ahí está, ¿tú querías hablar? Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ahí está. ¿Qué pasa? Toma tu multa. Es que, por ejemplo, nosotros dormimos en cucharita. ¿Ustedes duelen en cucharita? No, no me digan, ¿qué pasa? No me digan que al policía no le funcione el pito. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? De que, o sea, me comienza a abrazar. Ajá. Comienza, me comienza a abrazar, da besitos, bueno, por el cuello, todo. Te hace como una intervención. Se levanta el muchacho de abajo. Se le levanta el muchacho, la cachiporra. Y entonces, uno, uno piensa que... que va a pasar algo. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Y me dice, no, amor, mejor, ¿sabes qué? Espérate para el día siguiente, ¿ya? O la mañana. Y te deja medio operativo, dices. Ajá, entonces... Y te deja ir, te deja ir sin pedirte nada. Sí. Ala, ese policía mío, como que es raro, ¿no? Y todavía uno se, o sea... Uno ya se emociona, pues, claro. Claro, y yo al toque, nomás. Tú, tú, hace tiempo que no se interviene. Claro. Ok, entonces, el policía calentón. No, pero es calentapapa nomás. Claro. O sea, mi causa ahí, ahí, como que dice, estaciones ahí, ¿no? ¿No? A ver, a ver, ¿cómo es? Claro que sí. Aquí veo acá. Bueno, pero es revisión técnica. Revisión técnica. Pero bueno, comienza, ¿no? Claro. De ahí comienza a revisar, claro. De ahí comienza a revisar el zanjón. Claro. Y a mitad operativo, se va mi causa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No está atendiendo la completa media. Papi, aplica la ley. Aplica la ley. Si ya estás, ya está ahí ya. Métele reja. Si ya está ahí. Ahora, veamos cuántas. Mira, escuchemos bien. Es el hombre, el que calienta a su pareja, se le levanta incluso el muchacho, y al final no hace nada. Le dice, no amor, mañana estoy cansado. ¿Aplausos a las mujeres que están en esta situación? Sí, ¡ay! Mira, el club de la concha es atendida. Lo que me parece muy raro, hermano, porque yo nunca, mira, hasta la fecha, nunca he encontrado un momento para decir que no. Claro. Mi mujer quiere encontrar pero están los bebés despiertos, no importa. Pero están acá al costado, ¡agradámoslo! No, hay muchos que están ahí como que calientan. si calientan la comida, cómetela. Cómétela, por favor, cómetela ya. Jorge, sino que lo que pasa es que ese día que al día que me refiero, ¿verdad? Ok, veamos. Tiene la oportunidad de defenderse, a ver. A ver, es que ese día tuve un operativo de amanecida desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana y llegué, pero uff, no te imaginas. Y yo cargado, y yo cargado. Y yo cargado, pero seco. No, pero eso... O sea, a eso me refiero. Estuve un operativo, llegué cansado y, o sea, de madrugada, imagínate, es por eso que pasó quizás ese día, ¿no? Ok. Ok. ¿Cómo te llamabas, amiga mía? Cristina. Cristina. Pero un día me agarró como pollo y no sabía en qué momento. O sea, era un día que yo estaba durmiendo. Era un y medio. Ok. ¿Cómo así que te agarró como pollo? Explícame. Claro. La desplumó, la desplumó. La peló. ¿Cómo así? ¿Te agarró como pollo? O sea, te agarró muchas veces, te dejó trapo. Claro, él estaba jugando play. Entonces dije, ah, va a jugar un play, ¿no? Claro. Mejor me voy a dormir. Ya. Entonces me fui a dormir y todo, pero luego a la una y media me dice, amor, amor, espérate, espérate. Y yo, ¿qué? Y comienza a hacer así, pues, todo, y yo, ¿qué? Me volteo todo y yo, ay, ya, entré dormiendo. Pero viste como lo, viste como lo, lo reprodujo. Hizo así. Le metió su batida, hermano, su batida. A la batida. A la puta mami. No tiene tu documento. Pero bueno, hemos escuchado el caso. Un fuerte aplauso para esta pareja, por favor. Y esto fue, las mujeres también lloran aquí hablando nuevas. Qué buen público. Le doy un fuerte aplauso para ustedes. Lo están haciendo muy bien. Son buen público. Son buen público, en serio. Y que siga el aplauso. Más fuerte, más fuerte, porque esto es, tengo algo que decirte. Ok, señores, ¿alguien tiene algo que decir? Levanten la mano. Muy bien, espérate. Es pelo rojo, mira, no. Es pelo rojo, por favor. Mira eso, amigo mío, colabore. Muchas gracias. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué has venido de Navidad? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Angelina. Angelina, cuéntame. Le terminé a mi ex porque contagió a toda mi familia de ácaros. Ok, este... ¿en qué distrito vives, ¿en qué distrito vives? Cuéntame. En San Miguel. En San Miguel, ¿qué está pasando? ¿Cómo así determinaron que fue tu ex el que contagió a toda tu familia de ácaros? Es que no se bañaba. Ok. Ok, fuerte. ¿Y qué edad tienes, hija mía? 17. 17 años. Nuevamente, la juventud precoz. La juventud precoz. Ok. ¿Y qué te gustó de él? ¿Su perfume? Skater. ¿Es skater? Es skater. Ok, tú eres la mamá, ¿no? Pásame con tu mamá, por favor. Pásame con tu mamá, por favor, porque tú... Hola, ¿cómo estás? Espero que limpia. ¿Por qué? ¿Es cierto lo que cuenta acá tu menor o hija? Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos el caso. Bueno, mi hija estaba con él súper bien, me lo presentó y un día llego de la nada a la casa y le vi las manos como si tuviese sarpullido, una cosa así, ¿no? Ya tenía bastante tiempo con él, entonces él venía y iba a la casa normal, ¿no? Una semana después, mi hija menor se llena todo el cuerpo de granitos. Ok. ¿Ya? Entonces, tiene cuatro años, mi hija. Claro. Y dije, no, vamos al pediatra y me dice, ¿sabe qué? Voy a revisarla, la revisa, la pone y me dice, disculpe, voy a cambiarme de guantes, toda su familia, ¿quién vive con mi hija, mi esposo? Y yo, vaya, son la familia carienta porque todos tienen ácaros y por eso, eso se llama sarna. Y yo, ¿qué? ¿Es en serio? Sí, todos tienen sarna, así que tienen que llevar el tratamiento, bla, bla, y le dije, obviamente, yo llegué a la casa y la quería asesinar. Le digo, Angelina, ¿qué se llama? Y le dije, Angelina, de casualidad, ¿no te salieron los granitos? Ay, sí, mamá, seguro me he intoxicado y casi la asesino. Y que la bañaste con aceite quemado, ¿qué hiciste? No, un tratamiento que nos mandó la doctora, ¿no? Y la puta, el huevonazo este, mi hija le dice, ay, por favor, saca a mi perrita que no voy a poder llegar a la universidad, que no sé qué. Y ahí el todo buena gente va a la casa, ¿no? Claro. Y contagió al perro. No, puede ser también. Era un golden, pero ahora parece peruano, ¿no? No, 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 los ácaros humanos no pueden contagiar a los delos. Ah, disculpe, la ignorancia, es que no tenemos sarna. Yo tampoco. Ok, bueno, ok, entonces. Desde ahí ya no han tenido remembers nada. La mato. Ok. La matas tú, la mata al azar, ¿no? Un fuerte aplauso para mis amigas, por favor. Un fuerte aplauso. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hermano, elíjeme acá. No, pero es que mira esto. mira la genética, por favor, aquí. Qué bestia, weón. Pero mira, cómo sacó tu cabellito. Ah, no, es que los dos son igual. No, increíble. Mira, mira, esto es lo que hubiera pasado si Héctor Lavó no se drogaba, mira. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, hermano? Mi nombre es Junior. Junior, pégate bien el micro o habla más fuerte. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Es tu hijo? Junior, habla más fuerte o pégate el micro. Sí, la única diferencia es que yo soy color Jorge y él es color... entonces quizás no estudio. Pero bueno, ok, vamos. Quería presentarles a Jorge Ricardo Junior. ¿Qué? No te creo, no te creo nada, no te creo nada. Y les puse su nombre porque los admiro mucho. Por favor, me decimos. Pasó, tenía que pasar algún día, hermano. Inmediatamente... ¿Sabes lo que me jode? Lo que me da más risa es que se llama Junior, o sea, le he puesto nuestros tres nombres, pero Junior es como si Jorge... Como Jorge Ricardo chiquito, claro. Es Junior Junior. Claro. Jorge Ricardo Junior acá nació. Nació por fin. Que inmediatamente nos pertenece el niño. ¿Es nuestro? Se lo pueden llevar porque... No, no pensé que iba a ser tanto gasto. ¿Qué pasó, Cholo? ¿Está gastando mucho? Demasiado. Ok, primer hijo, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta etapa de padre? Es que antes yo en los supermercados iba a comprar bebidas y ahora voy a comprar pañales o pañitos. Oye, es casi conmovedor, ¿no? Esto que él siente, ¿no? Como la paternidad se apoderó de él. Este sentimiento de lo doy todo por mis hijos. Claro. Que no me pudo pasar nada mejor. ¿Cómo lo tiene él tan arraigado? No había ni para limpiarse porque todo era para él nomás. Repito, es conmovedor. ¿Cómo él está dispuesto a dejarlo todo mientras que a él no le falte nada? Y también les traje algo, no sé si les gusta. ¿Es otro niño? A Ricardo le va a gustar más porque es más grande. Veamos. A ver. Uy. Ah, mira. Aquí, en la cara. Uy, ¿qué es esta mierda? Huevón, esto pesa, esto pesa mucho. Es de Jorge porque tiene las bolas negras pero tiene la pechila. Bueno, de hecho, él me pidió verla para hacer el molde, hermano, y efectivamente no sabía que le iba a meter color y todo. Hermano, yo en retribución tengo acá regalos. Quiero que perdones que mi producción es bien imbécil porque les dije traigan leche para el niño y trajeron la leche que encontraron. Sí, así que ya si no es para él aunque sea paticholo para que tomes porque no tendrás para limpiarte el culo pero sí un poco de lechecita, hermano. Sí, porque mi desayuno es pan con mantequilla y... Escúchame, pero ¿por qué está tan molesto este tipo? Justo ahí antes podía salir a chupar por lo menos, carajo. No sé si les guste pero ahí está. No, que tiene un carisma. No, el espíritu que tiene de verdad irradia alegría y emoción, de verdad. También quisiera que me ayuden en algo, ¿no? ¿Qué ha pasado, Cholo? Les iba a contar que el año pasado me robaron como cinco o seis veces. Ajá. Desde ahí estuve tratando de recuperarme con préstamos pero más me he endeudado porque los prestamistas te cobran. No, 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 sino que estoy apoyado por pesa, pudo. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces? Ya, la guardo, la guardo. La verdad que eso lo hice con la pobreza que tenía, ¿no? A ver si alguien se anima para hacerla igual. ok, esto es tu emprendimiento entonces. Sí, pingas, aluminio. Oye, ¿con qué desprecio ha dicho? Sí, pingas, 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 esto es lo que de cierta manera me llena, me hace feliz. Es que la verdad estaba haciendo la cola desde las dos de la tarde. Ok, miren, por favor, presten atención todos acá mi pichulito con mi nombre. La de Ricardo también, por favor. Ok, si alguien quiere hacer algún regalito curioso, ¿no? divertido a tu papá, tal vez su cumpleaños o 50 años le quiere regalar esto para sacarle una sonrisa. Acá, mi buen amigo arroba pingas de aluminio puede atenderte. ¿Cómo estás en Instagram? Perdón, para recomendarme para que te salgan las chambitas. No sé, te he escrito varias veces pero nunca me ha respondido. Busquen aquí su Instagram un fuerte aplauso para pingas de aluminio. Fuerte, 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 para pingas de aluminio. Ay, Dios mío. Pingas de aluminio. ¿Quién más? ¿Tú quieres agradecer? Uy, a ver, es que ella siempre viene, no puedo negarme. Solo porque siempre vienes te voy a atender en este momento. Hola, ¿cuál es tu nombre? Amparo. Amparo, cuéntanos. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes porque sí, es cierto, vengo a sus shows últimamente porque han sido mi motivación para superar un proceso de quimio. ¡Oh! Sí. ¡Un aplauso! Y no solo para mí, hay un montón de gente que en las sesiones los miran y la cargajada que podemos sacar, créanos que la pequeña sonrisa que tenemos es para nosotros la motivación de superar todo el proceso. Claro. Y este, bueno, esta semana he venido porque estoy en proceso de recuperación, ya me toca la próxima semana empezar el tratamiento de nuevo y espero volver a venir y seguirlos viendo y reírme con ustedes. Muchas gracias, chicos. Oye, mami, gracias a ti. Yo le hago un montón de gente en serio. Gracias. Gracias, mamita linda. Gracias y recupérate porque te quiero seguir viendo aquí, ¿ok? De corazón, recupérate porque tienes que seguir pagando más entradas, por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Necesitamos más dinero, muchas gracias. Vamos por los casos desgarradores. Oye, ¿cómo pesa esta huevada? ¿Qué pasó? ¿Tu mamá cocinó a tu cuy? Cuéntame. ¿Se te escaparon dos pollos? Quiero saberlo. En esta zona de las secciones favoritas del público que consume hablando huevadas, esto que se llama ¡Vidas Extremas! ¡Hola general! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Calma, pueblo. Llegó la ayuda para todos. Para allá, mira. Para ti. Para allá. ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¿Dónde está la drogadista? Acá, Yerba Luisa para ti, mamita. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que ese tomate duele! ¡Zanahorias! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado, azúcar! ¡Condones para que no se reproduzcan los pobres! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Calma, pueblo! Nos vemos mañana a las 11 en la Casa de la Juventud. Ok, escúchame, ya estoy, estoy harto de esta mierda. ¿Qué pasó? Ven acá, concha tu madre, te vas a parar acá. Ven, 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 una cosa ya es falsificar y la otra ya es alteraria. Huevón, tú y Bacu se van a la concha de su madre. Por favor, defiéndase antes de que vengan los efectivos policiales y lo enmarroquen aquí. No, yo vendo chocotejas y solamente que ustedes son una, son, son una inspiración para mí y la verdad que, o sea, veo todos los podcasts en los que han estado, cómo han iniciado y como soy tan fan de ustedes, pienso que, yo vendo la verdad en los carros, vendo chocotejas, pero no vendo cualquier tipo de chocotejas, o sea, he cambiado una chocoteja que vendo con mus de maracuyá, mus de orio, les he traído un presente y, y espero que les guste mucho. Ya, pero, para nosotros, quiero, quiero que cuando, al subir al carro, quiero que al subir al carro, o sea, vean, vean que, o sea, soy una persona piola porque normalmente cuando suben al carro, o sea, son, piensan que son pirañas, así. Claro, claro, y normalmente simplemente quieren pedir plato, vender a los rabios, entonces, a mí me gusta. A ver, a la cámara, por favor, controle esos paneos, por favor. Sí, estábamos en que la gente piensa que la gente piraña, así. No, no tiene nada que ver, simplemente. estábamos en que no te apeligres, no te apeligres. Estábamos en que la gente a veces juzga, sin saber, sí o no, no es consciente, la gente. Sí, me lleva el pinche esa guada porque a veces te mira mal y yo soy una persona de la concha a su madre y la verdad que tengo una historia para contar y tipo es como una queja porque una vez estaba vendiendo, estaba repartiendo el... Agarra acá, agarra acá. Estaba repartiendo ya tú sabes el Real Cacao y cómo se llama... ¿Qué pasó? Ricardo, yo sé que te lo perdiste, vamos a retroceder seis segundos, por favor. Nuevamente. Estaba vendiendo y estaba repartiendo el Real Cacao, es cómo se llama... O sea, el chocolate, el chocolate, ya tú sabes. Estaba repartiendo ese chocolate, me voy. Claro, tú sabes, siempre le meto ahí un poquito y entonces... ¿En dónde estaba repartiendo el chocolate, Yo vendo por las flores de San Juan de Lorigancho, todas las flores, a veces es vice. Entonces subo, estaba venido de reparto, de reparto, y hay una tía que está sentada y se hace como para sacar su plata y ¡pah! se mete un pedo. Entonces, no, escúchame. La tía también estaba repartiendo chocolate. No, 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 escúchame. Entonces, el carro estaba parado, o sea, no había mucha bulla ni nada de eso, entonces se mete un pedo y todos se escucharon. Y yo como, a mí me da el pincho todo desahogado, o sea, normal para mí, y entonces yo me comienzo a cagar de risa, todos se comienzan a cagar de risa, joderle a las tías, y me voy para atrás, para ver si huele feo, no sé, para ver si la gente se queda también y qué es lo que hacen. Entonces me voy, me siento un rato ya porque estaba cansado, había vendido prácticamente todo el día y no sé, me dormía, aparecí en el callao. Y ya era más o menos... Estaba fuerte el pedo. No, no. Dale. Entonces, aparezco en el callao y ya eran más o menos doce y media, y yo, yo, eran las... De las nueve aparecía en el callao a las once, y yo nunca vendo por ahí, porque yo solamente vendo las flores y en bici. Entonces, como yo siempre llevo agua en mi mochila, me lavo la cara, ya, ya me partía lo más... O sea, el carro ya estaba regresado, ya menos mal. Entonces me paré y fui para adelante y a seguir vendiendo. Pero repartiendo el real chocolate, ya tú sabes. Repartiendo el real... Hágalo completo, por favor. ¿Qué repartiste? ¿Cómo reparte el chocolate usted? Con una musiquita. ¿Qué musiquita? Viches, ¿puedes poner un poquito de reparto, por favor, que el hombre quiera repartir chocolate? Está tranquilo, estamos coordinando acá. Ahí. Ah, güey, mira eso. Mira eso. Mira eso, mira cómo reparte, mira cómo reparte, mira cómo reparte, mira cómo reparte. Ok, ya está. Veamos el presente por eso. ¿Lo puedo coger? El traje son chocotecas con mousse de Oreo, mousse de fresa y mousse de maracuyá. La crema está hecha a base de crema de leche, leche condensada, y todas las chocotecas vienen con chocolate blanco y con chocolate marrón. O sea, doblan, no. No, es que mira, no, de verdad, así viene con chocolate blanco. Así yo vendo. O sea, como te digo, soy una persona chévere y he querido, al subir a vender al carro, traté de diferenciarme de todo lo que venden con maní y pasas. Y una vez viven ustedes que supuestamente cuando hacían su show en el bar, entonces la magnífica idea de, o sea, ¿por qué vender a pocas personas? Porque yo vendía caminando, y como ustedes dijeron, poca a poca, si no bastantes, entonces dije, vendiendo personas, le explico, es para uno. Entonces si vendo en el carro, le explico y es para todos. Y me va bien, me va. Entonces te vas a hacer el huevón con el chiste del marrón. ¿Estás esperando que te caigas? No, no, no. O sea, uno que te va a apoyar con tu emprendimiento, o sea, tú vienes acá, atacas más, ¿no? No, 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 yo lo he hecho con toda la buena onda del mundo, ya tú sabes. Ok, esto tal cual lo vendes tú en el micro. No, yo vendo en Chocotecas, o sea... ¿Unito? Claro, por unidad. Ok. Pero a usted yo les he traído, o sea, he traído cuatro casas. ¿Lo ha preparado más bonito y todo? Claro, no, o sea, con su mariconada y todo eso. Todo está mal con este tipo. Ok, espérate, un ratito, un ratito. Antes de que empieces a tirar para el bello público del micro. Estamos en un micro, ¿ok? Claro. Vas a hacer tu speech. Y una vez finalizado el speech, nosotros vamos a empezar a tirar tu chocoteca para que así más personas conozcan de tu producto golocinario, ¿te parece? Buenas, buenos días. Estoy vendiendo chocoteca con moz de maracuyá, moz de oreo. La crema está hecha a base de crema de leche, con leche condensada y todos vienen con doble chocolate. Chocolate marrón y chocolate blanco. Chocoteca con moz de oreo y moz de maracuyá. Gracias. Reparte chocolate. La verdad, cacao, ya tú sabes. ¡Cuidado abajo! Le traigo cuatro cajas, supuestamente. Una era para ti, una para Ricardo. Están ricas. Yo ya probé, ¿ah? Yo ya probé. Yo me guardo estas para mí. He traído cuatro cajas. A ver, al buen amigo. ¿Ok? Le vamos a dar incluso un tiempito. ¿Ok? Le vamos a dar un tiempito en lo que sale el video. Este video. Tienes toda la semana para poder crearte tu Instagram. Para que así ahora más público todavía te compre, no solo lo del micro, sino también en las redes. Y me pasas a mí tu Instagram y yo lo pongo en este video. Entonces la gente... ¿Me vas a dejar hablar o no, cocha tu madre? Sí, sí, sí. Entonces la gente que te vea en el micro va a decir, ah, ahí está el amigo de la chocoteja de Hablando Huevas. Y también pueden ir a tu Instagram a pedirte ya así en cajita. No, no va repartiendo chocolate. Arroz, no. No, ese ya debe existir. Es decir, ¿no? En el emprendimiento quería que se llame el chocotejero, o si no, chocohuevadas. Todo en base usted. Mira, si chocohuevadas está disponible, úsalo. ¿Ok? Si no, ya métele el 2023, chocohuevadas oficial y todas tus huevadas. Claro, no sé si me pueden ayudar con ese tema de crear mis redes. Ah, también quiere... No, sí, papito. Mañana mismo voy a tu casa, cocha tu madre. No, o sea, o ayudarme a hacer un logo y todo eso, porque la verdad... Ah, la verdad... Tráeme mi laptop, tráeme mi laptop. La verdad que el logo que ustedes tienen me parece muy bonito y me supongo que con chocotejas y o mi cari y todo eso se llama bonito. Este es bueno, este es bueno pidiendo, cocha tu madre. Vamos a designar a miembros del equipo, ¿ok? Para que te creen el Instagram, ¿ok? Igual al, o sea, al estar creando tu Instagram, inmediatamente el 50% nos pertenece. Normal, la verdad que yo tengo una idea que, o sea... Por favor, la idea, la idea, vamos. La idea que yo les daba es que ustedes como poco a poco se están más creciendo más, se van a otros países, tal vez así tengan un tipo de chocolate, así cuadradito, como el de Sublime, y que sus caras animadas estén ahí. Y yo sé que lo voy a ir de la puta madre. ¿Y quién me hace el chocolate? Claro, o sea, ustedes que se asusten con otras personas y conmigo también, pues. Un fuerte aplauso para este chico. Ya síganlo en sus redes, síganlo en los micros. Un fuerte aplauso, fuerte aplauso para Repartiendo Chocolates. Gracias, te paro. Te miro mucho también. ¿Quién más? Veamos, ¿quién más? ¿Quién más? Pase, por favor, mi querido amigo payasito. El payaso maldito. Pase por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, perdón, yo lo tengo acá yo. Acá estamos. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Mi payaso o yo? ¿Tu payaso? Ok, ¿la compras de esto o tu payaso? Mi payaso se llama Tripa Loca. Tripa Loca, sí, sí. He conocido varios. ¿Y el payaso qué hace el payaso? Gianmarco Loli, mucho gusto. Ajá, ¿qué tal Gianmarco Loli? ¿Con quién quieres cargarle? ¿Con Gianmarco o con Tripa Loca? ¿Quién va a ir conmigo? Tienes que elegir uno. Tripa Loca. Tripa Loca, ok. Ok, Tripa Loca. Cuéntanos. Bueno, vengo a proponerles un proyecto. Ok, un proyecto teatral. Teatral, ok. Sí, porque, bueno, Gianmarco es actor. Claro. ¿Y eso que tienes ahí qué es? Bueno, ese es el guión. Es el texto del proyecto que quiero proponerles junto con una carpetita. Chucha, ¿no? Que he armado. Mira que no tiene los típicos zapatos de payaso, sino unas sandalias. Son unas sandalias. Innovando. Innovando. Me gusta eso. A ver, permíteme, por favor. Acá tenemos a ver. Bueno. Ah, mira, César de María, claro. Exacto. Excelente dramaturgo peruano. Sí, muy bueno. Un saludo para César de María. Sí. Un grande. Yo ya he hablado con César de María para hablar del tema de los derechos de la obra. Correcto. Y, bueno, me dijo, me dio la autorización en el 2022, pero hasta la fecha no he tenido la suerte ni tampoco la dicha de poder montar esta obra en un teatro. ¿Qué necesitas, hermano? Concretamente, para cerrar este trato una vez. Un teatro. Si tú necesitas un teatro, ese tengo yo. Tengo. Ya después, si no viene ni tu puta madre a verte, considerarás tú si necesitas más fechas del teatro. De acuerdo. Lo que sí podemos hacer es como, esto es como la droga, ¿no? La primera es gratis. Mira, a mí me gustaría... Recaudas toda la taquilla, ¿no? Que igual te prometo ayudarte con la difusión de tu evento para que pueda venir la gente al payasito hablando huevadas, llenas tu fecha y luego agarras tu recaudación, inviertes en más fechas y logramos este un negocio sostenible. ¿Qué te parece? Completamente de acuerdo. Perfecto. Ok, entonces... Acá cerramos los tratos con una metida de pene por el orto. No, no. No usemos esa ahorita, usemos la de... Todos los tratos, ¿cómo cerramos este trato, señor? Yo lo sé, es tradición, pero en cámara, Jorge... Yo creo que no tiene que quedar sentado aquí, que... Yo creo que hagámoslo después. Ok. Hagamos la firma después del contrato. Pero ya sabes cómo se cierra aquí. Entonces, en algún momento del año... Ajá, cuando ellos estén listos, me dicen qué fecha quieren, yo se las doy. A ver, un aplauso se llama la obra, va a estar aquí en el Teatro Canut, espero que la vengan a ver. Y un saludo para el gran, de verdad, un gran dramaturgo, César de María. Un fuerte aplauso para Tepa Loca y para ellos dos. Está hecho. Voy a ir para allá. Quiero que quede sentado. Sentado aquí, no quiero más payasos. No, nada. No quiero a ningún grupo de jóvenes que sueñan con hacer una obra, no más. Esta es la última vez que hay un... Vamos a hacer eso. Siempre pasa. Cada vez que ayudamos a alguien, vienen cinco casos iguales. No. Es la última vez. No vengan disfrazados, que no venga el elenco de mamá mía, porque no va a pasar. Ok, ya está. ¿Alguien tiene algo que decir? Más obsequios. Hoy es el día de los obsequios. Sí, sí. Hola, ¿tu nombre? Beliet. Beliet. Mierda. Beliet. ¿Qué nombrecito, weón? Vengo primero que nada a darle un obsequio de mi marca. Un bolito para cada uno. Marca que está poco a poco en crecimiento. Saco tiempo para hacer de todo. Soy mozo en un restaurante. Ahí tienes una de... Un cuy. ¿Ya hay? Es un cuy informático, hermano. Mira, es un cuy que maneja computadora. Sí. Debe ser... ¿Tú qué tienes? Yo tengo un... Un carro está volando, te está fumado. Un carro drogadicto. Un carro drogadicto. Ok, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te apoyan en tu emprendimiento? La marca se llama La Criado. Tenemos el Instagram, arroba lacriado24. Tenemos diseños personalizados. También van a salir full diseños peruanos. Todo lo que es referente con la cultura peruana. Ya tengo cinco años acá tratando de... ¿No te diste cuenta? ¡No! Chamo, ya tenemos los diseños peruanos. Chamo, conozca el Perú. Estamos tratando de impulsar la cultura peruana. Estamos impulsando acá a la patria. Y bueno, tengo un amigo que vino hoy día y le decimos casi completo. ¿Por qué? ¿Lo llamo? ¿Dónde está casi completo? Que venga, por favor, el hombre de rompecabezas. Pase, por favor, hermano. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Perdón, perdón, se me fue la mano. Perdón, perdón. Y así comienza. Hablando huevadas. Me siento bien contigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quien contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien Sí, señores, bienvenidos Una noche más No quiero parecerme a nada Solo sé que no se me ve Estamos en el Teatro Canut Pasándola bien, pasándola bonito No tengo idea de a dónde voy Contando, conociendo Informando Solo queremos pasarla bien Porque esto es Sí, esto es Hablando, hablando, hablando Hablando, hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando huevadas Señoras y señores Sí, ya Justo Ey, no le saques cachita No le saques cachita tampoco No, 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 no es cachita Señoras y señores, bienvenidos aquí Hablando Bobadas, una noche más Estamos en el Teatro Canut Casa Interestelar de la Comedia No solamente eso, estamos aquí Improvisando para un público divertidísimo El día de hoy, fuerte aplauso para ustedes Que lo hacen increíble todas las noches Señores y señores, esto es completamente improvisado Nosotros no sabemos lo que va a pasar Nosotros no sabemos quién va a venir Yo jamás en mi puta vida iba a saber, por ejemplo Que iba a venir el popular este... ¿Cómo se llama? ¿Quién, quién? Este pez, este que, ¿no? Ah, mi cabra, mano Claro ¿Er? A la mano Claro, solo er Manito, manito Yo jamás, por ejemplo, iba a saber, por ejemplo Que hoy día venía el chocotejero maldito, por ejemplo ¿No? ¿Por ejemplo? El chocotejero maldito Así lo he bautizado No, nosotros no sabemos nada Porque esto es improvisado Y ustedes nos pagan por el intento Y donde estamos, señor Jorge Luna George Moon de la selva ¡Es que se bajan en YouTube de Perú ¡La concha de mi madre! Y que siga, que siga el aplauso Que siga el aplauso Que siga, que siga, que siga Porque esto es Papelitos del Público Por Hablando Huevadas A continuación Papelitos del Público Por Hablando Huevadas A mi amiga Leslie le gusta quedarse en los tonos hasta las 5 am Solo para poder pelearse con cualquiera que la mire grueso Por eso siempre me voy a las 4 y 30 ¿Sabes lo que me jode? Que puso una aclaración No Obviamente al loro, dice No a mi mamá No es de que ¡Mamá, el loro, ven! No Voy al lorito Casi no vengo porque mi papá Cayó preso Voy al lorito de arriba Me iba a malograr mi regalo de cumple Dice Puta madre Cayó preso, puta madre ¿Quién? ¿El tuyo? ¿Tu papá está preso? ¿Ya salió? Ah Por eso que estás aquí ¿Y tu papá dónde está? Profu ¿Tu papá dónde está? No sabemos No sabemos No sabemos Y si te preguntan mejor digan que no saben Tengo 60 años Y hace 23 años estoy soltera Y entre paréntesis pone Y nada de nada Pero en estos últimos 3 meses He logrado conquistar a un argentino Un colombiano Un cusqueño He recuperado las esperanzas Ahora tengo muchas historias para contar Estoy en general ¿Quieres oír estas historias? Más que las historias Me gustaría saber Qué pasa con la señora Que hace tiempo Pues 23 años de nada De nada Bueno Esa uva ya se pegó ya Esa uva no Que échale agua caliente Una toalla con agua caliente Durante dos horas Para que despegue Como si hubiese salido Le gaña acá Y se te pega el ojo Un poquito de anís Un sobrecito de anís Hay que ponerlo ahí Como para los suelos Le gaña y concha tiene Le gaña y concha tiene Claro Tú le coges eso Ves fantasmas Hola ¿Cómo te llamas? Viviana 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 Cuéntame ¿Qué pasó? O sea Ha habido digamos Una sequía larga Digamos Una cuarentena interminable Pero ya terminó Parece Ya terminó Totalmente Pero que dice Que tienes múltiples historias Cuéntame una historia Mami ahí Calientame un rato Bueno De los colombianos Me gusta su dejo ¿Se gusta su dejo? Sí esto ¿Se lo dejo O cómo te dejan? Y bueno Nada Un aplauso Porque la señora Ya cachó A mi novia le gusto Porque parezco mujer Claro Ahí es donde está Esa liviana Ella es pansexual Ok Por eso le gusto Porque parezco mujer Dice Pansexual Y se aburre cuando Compramos ropa No Hermano Hermano Este papel Ojalá Que quieran Hablar con nosotros Hermano Estoy comprometida Pero tengo dudas Y miedo De casarme No sé No sé qué hacer Y cómo decirle A mi novio Amiga Si quieres hablar Te ayudamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es tu momento Hija mía Ahora o nunca Hija mía Por favor Este es tu momento Hija Antes de conseguir La mayor responsabilidad De tu vida El mayor compromiso Adquirido En una relación Ah Ojalá seas infeliz Tato bien Hermano Este Me parece Un papel hermoso Que yo estuve esperando Durante años Es el esperado Pero te invito A hacerlo al final Por solo Te lo voy a leer Pero hagámoslo al final Mi enamorado Es daltónico Háganle prueba De los colores De verdad Incluso se come Los plátanos verdes Pensando que están barudas Yo Te lo pediría Como ciencia hermano Nunca he tenido A un daltónico Ok Quiero sorprenderme Con mostrarle algo De un color Y que me diga que es otro Por favor ¿Podemos hacerlo al final? Lo que tú quieras Perfecto Encantado No te vayas Colorinchi Colorinchi No te vayas Pero por favor A los esclavos Consiganos Cosas A los esclavos Consiganos Cositas de colores Por favor Para esta prueba inicial Ok Y una mano de plátanos Necesito Necesito chico Que haga Hermano Podemos cumplir un sueño Necesito chico Que se haga pasar Por el flaco De mi enamorada Para foto con sus padres Posdata Somos flacas Ah Cumplimos Cumplimos Vamos Mis amigas 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 lésbicas Amigas lésbicas Hacemos 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 foto Hacemos foto Closetera Foto closetera Ahí está Por favor Amigas lésbicas Por favor Vamos con el micrófono Acá estaba Por favor Ellas son una pareja No Chica y chica Y necesitan a un chico Para mandar una foto Con esta pareja chico Para la mamá Sus caras serán difuminadas Y serán completamente borradas De este video No se preocupen Es correcto ¿Te parece? Sí, censuramos sus rostros Sí, para ellas sí Ok Amiga En este momento tienes ahí Una tijera Que te está ocultando Que no permite revelar Tu identidad Ok Hola ¿Cuál es tu nombre? Camila Camila ¿Y ella es? No, pero no puede decir Es protección de testigo Camila y Juan Camila Tal cual Ok Este Tu familia Todo chévere Sí, sí, sí Ahí hay un problemita Sí Con Juan Tal cual Ok Entonces Juan ha dicho Que ha venido con un chico Que solo ha venido Que ha venido nada más Ha venido Entonces quiere mandar una foto Con su pareja Para que su mami digan No, está saliendo Por fin mi hija Estás siendo un chico Carajo mía Después de tiempo Sí Cumplimos sueño en este momento ¿Te parece si Pásame a la amiga por favor? Amiga Más o menos ¿Cómo te gustaría Si te gustaría? No me gustan ¿Cómo te gustaría? Si te gustaría No, pero Si te hubiesen gustado ¿Cómo te gustaría? Para mandarte Para tu novio Para la foto Con tatuajes Con tatuajes Ah, bien así Bien, bien así como Para unil Así fuerte, rudo Tengo un payaso ¿Te gusta un payaso? ¿Quieres un payaso? Que baja el payaso Que baja el payaso Que baja el payaso El payaso va a ser tu novio Tomamos una foto Y le manda a tu mamá Tripa loca Tripa loca Tripa loca Tripa loca Que baja el tripa loca Rápido Por favor Tripa loca Rápidamente Rápido tripa loca Por favor Si no te olvidas del teatro Tripa loca O Juan P Juan, por favor La foto con tripa loca Oye, no beses Tampoco Sonrían ahí Para la mamá ¿Ya? Ahora Tripa loca Suéltela El amigo de Polo Negro y Lentes Por favor ¿Usted también una foto con ella? Sí, usted Una foto, sí Tenemos que tener varias Tenemos que tener varias Para que ella elija Qué novio le quiere presentar a su mamá Por favor Ya tenemos lentes Tenemos lentes Ya, tercera y última opción Por favor Rápidamente Ya está Ahí está Ahí está Ahí Este va a ser Este va a ser El favorito de tu mamá Este va a ser Listo, ya está Listo Juan Esperamos haberte ayudado Un fuerte aplauso para ellas Y Listo Qué bueno es ayudar, ¿no? Como que se siente bien Te alivia, hermano Te alivia, ¿no? Te alivia Yo me siento en paz Sí Me siento en pan Este me gusta mucho ¿Pueden decirle a la huachafa de mi amiga Que cuando le pregunten Dónde viva Y responda Miraflores No se olvide del San Juan? Yo no miento Solo omito Omito Información Que es distinto, ¿ok? Cuando me preguntan ¿Por dónde exactamente? Miraflores Por San Juan Ahí sí digo Ahí sí digo La gente no pregunta todo Nada más Esto fue Papelitos del Público Por Hablando Guavadas Un fuerte aplauso Eso fue Papelitos del Público Por Hablando Guavadas Tenemos plátanos acá Producción Pásenme por favor Las cosas que hemos preparado Y tenemos colores enteros Para la pantalla Ok, perfecto ¿Dónde está amigo Colorinchis? Daltoniconcio 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 Pase por favor Ven, ven Suba, suba Suba por favor Daltoniconcio Ven Por favor Vamos a hacer Este ya es un capricho mío Hermano Yo nunca he estado Con un daltónico Me gustaría verlo Mira, se viste Solamente de plomo y blanco Eso es como Para evitar Oh, qué buen pueblo Sí, es rojo Hola Pero mira Pero mira, las zapatillas También son Es monocromático Es monocromático Como Enrique el Antiguo Papito lindo ¿Con qué colores Te han dicho que tienes problemas? Eh, bueno Con el verde, marrón Azul, morado ¿Qué colores Jorge Entonces? Ok, vamos a hacer una prueba Con distintos colores Ok Muchos acertará Y algunos pocos Tal vez falle A ver Veamos, por favor Primero Lo que justo nos comentaron En el papelito Lo de los plátanos Dime ¿Estos ya están listos Para comer O todavía? Tú dime Así a la vista No, no sé Tengo que tocarlo Si no, no Te juro que no me doy cuenta Ah, tú tienes que tocarlo Para comértelo Si quieres tocarme el plátano Puedes tocarlo A ver, a ver A ver No, todavía no Todavía no De verdad no sabe La cara Es increíble Ok, tenemos una prueba De colores en la pantalla Por favor, vamos ahí Tú atento ahí Y me respondes al micro ¿Qué es? Tú sí Tú chapa centro Tú chapa centro Vamos por favor Primer color A la mierda Este Puta O azul O morado Por ahí vamos Si tuvieses que elegir uno Azul Ok Ok Era negro No, no Ok Acertaste Era azul Vamos ahí Vamos ahí Ese Se complica la huevada Ahora Es el nivel 2 Amigo Concha de su madre ¿Cuál es ese? Puta rojo Naranja Oh, mira ¿Le atinaste? Naranja Ok, ok Un aplauso para el amigo Estás superando A la mierda No seas malo Así ¿Qué cosa? Ya me cagaste ¿Pero qué ves tú? ¿Qué ves tú? Puta madre ¿Ves putas? Y madres todas Es increíble ese color No, no sé Te lo juro No sé No, dime uno Tienes que decirme uno Eso tiene un color Yo lo estoy viendo Ah, la mierda No, no sé La verdad No sabría qué decirte Te lo juro Ese no tiene definición Ese no es definición Ese no existe en la paleta de colores Para mí En mi paleta no existe No existe esa hueá Ok Siguiente, por favor Rosado Ajá Ah, rosado está bien Vamos hoy Vamos hoy Viste Barbie, sí viste Verde Oye, es verde Sí Es verde Bien, güey Bien, güey Su cara es increíble Esto es más difícil Que un ejercicio de matemática Puta madre Qué locura Ahí, ahí, ahí quedó Jorjito ¿Me estás diciendo que...? ¿Pasas? Paso, paso Paso Qué locura Por favor, siguiente color Producción, por favor ¿Tenemos un color más? Ese es azul, ¿no es cierto? Azul Claro, sí Y hasta aquí Hablando Huevos Cuídense Chau Jorge Laverde ¡Gracias!